Música Música Calesco, oh, oh, yee Calpiada isa mine Sidenar, sidenar Música 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 Colpiada isa mine Sidenar, sidenar No, 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 no. No, 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 no y 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 Mala mia Mala mia Rengi wudni wadani Kudariye ni chiri Katandor sa te dairi Dairiya kufari Dairi Dairiya kufari Rengi wudni wadani Kudariye ni chiri Katandor sa te dairi Dairiya kufari Dairiya kufari Kudariya kufari Kudariya kufari Kudariya kufari Kudariya kufari Ahobi gani darta Iguri dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Iguri dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Kudariya kufari Ahobi gani dhaidhanu Kudariya kudari Ahobi gani dhaidhanu 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 Iguri dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Ahobi gani dhaidhanu Iguri dhaidhanu Ahobi gani 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 dhaidhanu El Espíritu del Espíritu del López Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.